Presidente, yo voy a hacer una serie de preguntas de materia económica y no siempre son las más agradables. ¿Tú eres economista? No, yo soy comunicador, soy periodista. Me encanta la economía, me encantan los números. Me gustan los números porque no mienten. Bueno, alguna vez se lo puede hacer mentir, no te preocupes. Usted ha reconocido que pese a algunos avances, a la mayoría de avances en materia social, ha quedado pendiente el tema de la agricultura, el tema agrícola. En el caso de que usted repita el mandato, ¿qué va a pasar, cómo va a enfrentar el gobierno a esa revolución pendiente en el agro? Bueno, más que pendiente, lo que yo he dicho es que hemos avanzado en todos los sectores, incluso el agrícola. Pero en algunos ha habido revolución, que es lo que propusimos, por ejemplo, sectores estratégicos, energía. Es impresionante. Educación, salud y en otros tan solo ha habido avances, como agricultura. Y está pendiente esa revolución. Ya la estamos haciendo. Ha habido múltiples problemas. Desde consolidar, por ejemplo, por darte un ejemplo, plan tierra, las haciendas que tenía el Estado. Ya tenemos todo eso. Y se están repartiendo tierras a los campesinos. Entonces vamos a tener el problema de tierras, pero sobre todo vamos a tener el problema productividad. ¿Y cómo? Semillas certificadas. Es el colmo que teniendo la mejor semilla tipo A, nuestros agricultores tengan la tipo Z. ¿Por qué? Porque no hay plata para tipo A y se reproduce el círculo de pobreza. Para romper eso, estamos subsidiando esa semilla tipo A, en mi ejemplo, para que cueste lo mismo que la tipo Z. Y con eso se genera un círculo virtuoso. Pero no es solo eso, para mejora de productividad. En este momento se están haciendo tres multipropósitos para controlar inundaciones. Van a ser 16 en total, un cuarto ya está listo a salir, para evitar que en invierno nos joguemos y en verano nos muramos de sed. Ya hay proyectos así, de riego controlado en la costa ecuatoriana, el proyecto América. Eso multiplicó por 2.5 la productividad de arroz. Es decir, con esto, en la costa, sobre todo en la costa, aunque también hay proyectos en la sierra, vamos a multiplicar por 2.5 la productividad, más las semillas certificadas, aspiramos a romper ese círculo de pobreza. Entonces, ya ha empezado esa revolución agraria. ¿Y cuál es su perspectiva respecto, por ejemplo, a la agricultura que no es de exportación? A la agricultura, por ejemplo, de la sierra centro del país. Bueno, lo que te estoy diciendo es para agricultura de exportación y no de exportación. No debe haber agricultor, si para zanahorias, lechugas. La mejor semilla es esta, que utilice semilla menos buena que esa. Lo mismo también a nivel de ganadería. Y los proyectos de multipropósito que te he nombrado, hay algunos en la sierra. Y hay algunos para solventar el déficit hídrico y para generar riego. Y el riego es tanto para productos para consumo nacional como para exportación. Bueno, a mí está, hay nueva información del Ecuador. El Atlas de las desigualdades, que es una investigación de las empleadas, muestra que hay desigualdad, hay inequidad en el territorio y también hay inequidad entre género y también hay inequidad entre grupos etarios específicos. Y parece que las soluciones de esos problemas son enfocadas hacia los gobiernos locales, pero que tienen una resonancia nacional porque van a reducir importantes indicadores como el indicador de analfabetismo, el indicador de desnutrición, de necesidades básicas insatisfechas. ¿Cómo va su gobierno, en el caso de que gane en las siguientes elecciones, a enfrentar a ese nuevo retrato del país, de un país inequitativo? Es que no es nuevo retrato, ha sido el retrato de siempre. Ecuador ha sido uno de los países más inequitativos de América Latina, que es la región más inequitativa del mundo. Como tú presentas los datos, Luis, con todo respeto, es como que si nosotros hemos creado el problema. No, ya ha estado, lo estamos disminuyendo. Y los avances son espectaculares. Antes éramos de los tres países más desiguales, probablemente América Latina. La región andina es la región más desigual de toda América Latina. Entonces éramos de los países más desiguales de América Latina y del mundo. En la última publicación de la CEPAL nos pone como entre los tres más equitativos. Ni yo me lo creo. Pero ya que incluso con errores nos ponga entre los tres más equitativos, significa un abismo, una diferencia abismal con el país que encontramos. Y se ha mejorado no sólo en equidad social, disminuyendo pobreza, disminuyendo brechas de distribución del ingreso, mejorando en ocho puntos el coeficiente de Gini, que es el principal indicador de inequidad, sino que también hemos mejorado indudablemente en desigualdad de género. Nos falta mucho por hacer. Pero fíjate, con todas las leyes, con la nueva constitución, tenemos la única Corte Nacional del mundo con equidad de género. Ahora existe verdadera equidad de género en la Asamblea Nacional. Porque ya no se permiten trampas. Se impuso si el primero es hombre, el segundo es mujer. Si el principal es hombre, el suplente es mujer. O sea, estricta equidad de género. Y aunque la ley no me obliga, también tenemos equidad de género en el gobierno. Yo sé que esto no es todo, pero es representativo de cómo se ha avanzado en cuanto a equidad de género. Y no hay que hablar de equidad regional. Antes todos los recursos estaban concentrados en Quito y Guayaquil. Ahora cada rincón de la patria es atendido. ¿Saben cuál es la provincia con mayor inversión por habitante? Morona-Santiago. Ustedes ven que en verdad hay un cambio fundamental, que ya no se concentran los recursos en dos polos de desarrollo, sino que se atiende a todos los territorios, porque también había una gran inequidad regional. Presidente, cuando usted conversó hace poco con nosotros sobre el tema de la agricultura y el plan de entregar semillas certificadas, yo también me puse a pensar que la Constitución, y también lo he escuchado usted decir, que la Constitución le pone una camisa de fuerza en el tema, por ejemplo, del manejo de transgénicos, de negarse desde la carta magna a una tecnología, sin saber si es buena o mala, sin tener estudios concluyentes al respecto. Yo me pregunto por qué razones económicas usted sería capaz de convocar a una nueva consulta popular. Esa es una posiblemente... ¿Razones económicas? Bueno, al final de cuentas, la productividad, aumentar la productividad por el uso de transgénicos, me imagino que ataña a la economía, ¿no? ¿Por qué razones usted convocaría a una consulta popular? Bueno, mire, yo he dicho claramente que eso es un error. Modestia aparte, yo sabía que era un error. Y me arrepiento de haber cedido. Eso se discutió en una reunión de buró para variar el novelero de Alberto Acosta, era el que tenía esas ideas, convertir a Ecuador en un país libre transgénico, y sacó un papel hecho por él mismo que no decía nada. Y lo que logré, querían prohibir totalmente que haya transgénicos, lo que logré fue la excepción con permiso de la Asamblea. Pero si no se sabe, a ciencia cierta, con claridad, las consecuencias de los transgénicos, de hecho, ya se sabe en algunos casos, se sabe que algunos son totalmente inocuos, pero otros pueden tener riesgos para salud. Entonces, si hay incertidumbre, ¿cómo se pone el candado constitucional? El candado es ser a nivel legal, a nivel de reglamento, de normativa. Eso es claramente un error. Y vamos a tratar de corregirlo, para eso también se necesita mayoría en la Asamblea, de hecho, se sabe. Y esos errores también no se venían reflejados, por ejemplo, en el tema de los tratados de libre comercio. ¿En qué sentido? En que la Constitución también pone un candado al respecto, y no toma en cuenta que un tratado... ¿Tratado de libre comercio? El TLC. ¿En la Constitución? Están restringidos, digamos. No, no es que lo prohíbe la Constitución, nosotros, como política pública, nunca lo vamos a aplicar. ¿Y cuando un tratado de libre comercio se desarrolla sur-sur, como el caso de Mercosur con Palestina, por ejemplo? No lo puede prohibir la Constitución, eso no lo prohíbe la Constitución. Lo que dice es que debe ser comercio irresponsable, de beneficio, etc., pero no es que prohíbe esos tratados. Además que ni siquiera sur-sur vamos a firmar tratados de libre comercio. Firmaremos tratados de comercio para el desarrollo. ¿Qué opina de la propuesta de otros candidatos de bajar impuestos? ¿Es posible, es deseable, digamos, es deseable un país que no recibe esos ingresos que, por cierto, han ido aumentando hasta los 11 mil millones? Es que en el Campeonato Mundial de Caretucos hay que pelear el vicecampeonato, porque el campeonato nadie se lo quita a nuestra clase política. Es impresionante. Quieren bajar su impuesto para los ricos, para ellos. El impuesto a la salida y visa, ¿quién ha pagado ese impuesto? Ni saben los ciudadanos lo que significa, porque no lo pagan. Lo pagan las empresas, los bancos que especulan con capitales, metiendo y sacando capitales del país. Es un impuesto estabilizador para proteger la dolarización. Y se quieren bajar esos impuestos. Y dicen que son los ciudadanos los que los pagan. Es mentira. Y si fuera verdad, sería terrible. Yo escuchaba a Lazo la otra vez decir, y si paga 5% de impuesta a salida de capitales, que los insumos, los bienes intermedios, los equipos, los bienes para proteger no pagan, ¿ya? Pero suponían que pagaran. El ejemplo que daba Lazo. Si pagan 5% por salida de capital, ese 5% se lo trasladan al consumidor. No sabe lo que está diciendo. Está reconociendo que es un monopolio. Porque solo un monopolio puede transferir el impuesto al consumidor. Claro. ¿Ya? Una empresa competitiva no puede transferir el impuesto al consumidor. Y el corolario de política para él, la conclusión de política, dado esto, es que entonces hay que eliminar el impuesto. O sea, si este fuera consejero matrimonial, estamos fritos. Porque como hay divorcio, su brillante conclusión es eliminar el matrimonio. No, es capacitar a los novios, ayudarlos, apoyarlos, ¿verdad? Entonces, si hay poder de mercado y están traspasando el impuesto a los consumidores, hay que controlar ese poder de mercado. No es que hay que eliminar el impuesto. Entonces, son tonterías que están hablando, que de darse, que no se van a dar. Para eso quieren quitarse en la Asamblea. Porque saben que la tienen perdida a nivel presidencial. Pero quieren quitarse en la Asamblea para reformar las leyes. Usted sabe que para eliminar tributos hay que reformar leyes. ¿No? De darse esto. Son 2.000 millones que se quieren bajar. Y las carreteras, los hospitales. De esos 2.000 millones. 400 millones y más, 21%, es para los municipios. El agua potable, el alcantarillado. Y nos quieren hacer creer que Ecuador es un país de altos impuestos. Nos están viendo en Europa, ¿no? Por este. Pregúntale, ¿cuánto es el IVA? Pues en Europa. Si en España es 21%. En Dinamarca es 25%. Acá es 12%. El IVA más bajo de la región. Solo nos gana Paraguay con 10%. De ahí sigue Ecuador. De ahí Perú tiene 18%. Argentina tiene 21%. Y nos vienen con el cuento de que hay altos impuestos. No se dejen comer al cuento. Esta gente lo que quiere es ahorrarse plata para ellos, para los ricos, para los banqueros. Y con eso es sacrificar los libros de nuestros hijos, las carreteras, las hidroeléctricas, las escuelas. No se dejen engatusar, señores pelucones, a pagar impuestos. Como ya no pueden evadir, porque saben que con nosotros no se juega, quieren eliminar. No caigamos en esa trampa. Esa gente está utilizando a los pobres para ahorrarse plata a ellos, los ricos. Y en cualquier país civilizado, los ricos tienen que pagar impuestos. Y con nosotros seguirán pagando impuestos. ¿Y usted percibe que los ciudadanos han cambiado la forma de pensar sobre los impuestos? Yo sí creo, claro. Si no, tuvieran algo más de respaldo. Pero vaya a ver las encuestas. Vaya a ver las encuestas. Nadie les hace caso, porque saben que es pura demagogia y que están protegiendo sus intereses. No los intereses de la clase media, los pobres, de la gran mayoría. ¿Qué se le viene a la mente cuando pasamos así rápidamente por los grupos internacionales a los que ahora pertenecemos como país? Al Alba, CELAC, UNASUR y probablemente MERCOSUR en un futuro después de un análisis. ¿Cuáles son los logros económicos de ingresar a estos bloques? No solo son instancias económicas, son instancias políticas. Porque el Alba, eso es lo que no se da cuenta mucho de ser pueblo ecuatoriano, se coordinan mucho las políticas y es el 30% de los votos de la OEA. Entonces separados no hacemos nada en OEA, ni en las Naciones Unidas. Ya en conjunto, el Alba solamente es 30% de los votos de la OEA. Esto era con Honduras, tal vez un poco menos ahora sin Honduras, después del golpe de Estado allá. En cuanto a UNASUR, se trata de políticas de defensa en conjunto. No solo se trata de relaciones económicas, de obras, se trata de políticas. Esto es sumamente importante. Sin embargo, sí es cierta una cosa. CELAC, por ejemplo. CELAC no es cuestiones de obras, ni mucho menos. Es una instancia de procesamiento de conflictos y decisiones de política de la región. Que incluso, en nuestro criterio, debería reemplazar en el mediano término a la OEA. Porque la OEA siempre tiene el peso gravitante de Estados Unidos, junto a Canadá. Que no tiene nada que ver con la realidad latinoamericana. Entonces no sirve, desde el punto de vista latinoamericano, como centro de procesamiento de conflictos, políticas regionales. Porque siempre está en función de los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, sí es cierto que debemos simplificar un poco los procesos integracionistas. Mercosur y Can, por ejemplo, deberían converger hacia UNASUR.